Oración de la noche de hoy lunes 18 de marzo del año 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú eres mi Dios y en Ti confío plenamente. Reconozco que eres la luz que brilla desde lo alto, la esperanza que ilumina mis mañanas. Eres el dueño de mi vida y de toda la creación. Tu amor por nosotros es tan grande que nos has creado a Tu imagen y semejanza. Cuán inmenso es Tu amor, Señor. En esta noche, elevo mi corazón hacia Ti para entregártelo por completo. Mi alma anhela conocer Tu voluntad y no descansará hasta encontrar su plenitud en Ti. Te agradezco, Señor, por todas las personas que has puesto en mi vida, a través de las cuales me bendices y me muestras Tu amor incondicional. Bendito seas por Tu grandeza, por fijarte en la humanidad y colmarnos de innumerables bendiciones. Mi corazón arde de amor por Ti, por sentir Tu misericordia, compasión, paz, bondad, perdón y bendición sobre mi vida. Te pido perdón por alejarme de Ti con mis acciones y palabras. Concédeme, oh Dios de amor, la valentía para enfrentarme a mí mismo y permitir que Tu gracia se derrame en mi corazón. Anhelo estar más cerca de Ti y disfrutar de los dones que me das, sabiendo que Tu amor es eterno y sin condiciones. Dirige siempre mi vida hacia Ti, Señor, para que todo mi ser fluya en Tu dirección. Dame la gracia de perdonar a quienes me han herido y de vivir libre de rencores y deseos impuros. Limpia mi interior de todo lo que me aparte de Ti y haz que mi vida sea un testimonio vivo de Tu amor. Gracias porque puedo descubrir Tu presencia en todo momento, mostrándome que Tu amor es verdadero y libre. Renuevo mi impulso de permanecer en Tu gracia y de ofrecerte todo lo que soy y tengo. Te pido que cuides a aquellos que amo y que no están cerca de mí en este momento. Ayúdame a descansar tranquilo esta noche y a despertar mañana con renovada esperanza y alegría en Tu amor. Que Tu presencia me levante en victoria, haciéndome sentir todas las maravillas que tienes reservadas para mí. Duermo en Tus brazos, entregando cada latido de mi corazón como una alabanza hacia Ti. Así, hazme descansar plácidamente en Ti. Señor, reconozco que no puedo vivir sin Tu presencia y sin Tu fuerza que me sostiene. Te pido que apartes de mí todo lo que no te pertenece, toda avaricia, todo rencor, toda angustia y todo deseo de exaltarme por encima de los demás. Amén. Aleluya, dichoso el hombre que teme al Señor, y encuentra gran placer en sus mandamientos. Salmo 112, versículo primero. Que los pensamientos positivos llenen Tu mente antes de dormir, para que Tus sueños sean igual de brillantes. Amado Señor, gracias, bendito Padre, por darnos un nuevo día de vida, por permitirnos iniciar este lunes y culminarlo realizando esta oración para Ti. Te pedimos en esta bella y hermosa noche, Señor, que protejas a nuestros seres amados, a nuestra familia, a nuestro hogar y a nosotros que realizamos esta oración para Ti con tanto amor. Para que tengamos un sueño tranquilo y reparador. Y si es Tu voluntad de día de mañana, podamos despertar tranquilos, descansados, a cumplir nuestras metas, esas cosas pendientes que tenemos, a realizar y probar nuevas experiencias. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre, de Tu Jehová Jesucristo. Amén. Si te ha gustado esta oración, mi querido hermano y hermana en Cristo, me ayuda mucho y me bendices si la compartes, le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.